Música Bueno y estamos acá con otra de las invitadas a este tercer congreso de estética integrativa Ella es una de las conferencistas, Erika Carrúa, especialista en piel Hola Erika, bienvenida a Colombian Fashion Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bueno Erika, cuéntanos un poquito acerca de tu labor con las pieles y sobre tu profesión Bueno, yo soy esteticista cosmiatra, especialista en tratamientos de piel y en este momento mi fuerte o lo que estamos haciendo realmente es la porcelanización y el rejuvenecimiento facial y genital Bueno, ¿y cómo hacen ese rejuvenecimiento? Cuéntanos un poquito más acerca de todas las personas que están interesadas Bueno, en sí todos los años pasan, todo se nos va deteriorando un poco con el sol, con la contaminación entonces necesitamos tener una piel más terza, más sana, más luminosa y entonces así como se nos deteriora el rostro, también se nos deteriora la parte genital por los embarazos, por las alteraciones hormonales, por la ropa comprimida entonces hago rejuvenecimiento facial y rejuvenecimiento genital y nos ha ido muy bien porque lo hago a nivel médico estético dicto talleres para manejo de ácidos desde los básicos hasta los más avanzados con los médicos entonces el gremio de nosotras las esteticistas hoy estamos aquí presentes en nuestro tercer congreso de estética integrativa es porque realmente queremos dignificar la estética y sabemos que nuestra profesión no solamente brinda belleza sino salud y bienestar ¿En qué consiste la conferencia que viniste a dictar aquí en el marco de esta feria? Realmente mi conferencia fue diagnóstico de piel, un acto de amor es para decirle a todas las colegas que no se les olvide jamás sentir, tocar, observar y confrontar con la lupa con el octovisor o con la lámpara de GOO para dar un excelente diagnóstico de piel y así poder realizar un tratamiento específico y un protocolo diferencial Bueno Erika muchísimas gracias y danos un saludito para nuestro portal Colombian Fashion TV Yo estoy muy feliz, le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por invitarme y estamos presentes aquí con estética integrativa en nuestro tercer congreso Muchas gracias Juliana